Un triunfo importantísimo Sí, la verdad que sí, muy importante para nosotros después de la pérdida del primer partido pero bueno, hoy nos supimos reforzar bien, juntarnos bien, ser más compañeros y pudimos llevarlo a decir ¿Qué les pidió Nicolás Herrera en estos días? No, bueno, fueron dos días que tuvimos para descansar, que fueron muy seguidos los partidos pero no, convicción, convicción de que tenemos un buen equipo, tenemos chicos con muy buen pie que somos un grupo muy unido, gracias a Dios, y que eso nos va a sacar a flote ¿Cómo viste el primer tiempo que fue a puro gol? Sí, la verdad que sí, pudimos hacer tres goles seguidos y después por pelota parada nos complicaron con dos goles pero bueno, lo supimos sacar adelante que eso es lo mejor ¿Qué significa para vos ser el capitán del equipo por primera vez en la máxima categoría del fútbol local? No, bueno, es muy importante, es muy importante la confianza que me da el técnico, la confianza que me dan los chicos y viceversa, ¿no? Para mí es algo muy lindo es un peso más para mí, pero me gusta llevarlo, me gusta la situación en la que estoy pasando ahora así que nada, agradecido con eso Mucha gente todavía Mucha gente, mucha gente que siempre nos apoya y que eso es muy lindo para nosotros que es el pulmón también del equipo ¿Saludos para quién, capitán? No, para todo el grupo, para la gente, para mi familia que me vino a ver que soy muy agradecido de tenerlos a todos Muchas gracias Vamos con el goleador Facundo Maya, bueno, impresionante hoy, sobre todo el primer tiempo Sí, gracias a Dios tuvimos la primera victoria del año así que, como decía Marco ahí, venimos de una derrota que fue bastante dura, pero tuvimos dos días para sacarnos esa bronca que tuvimos así que bueno, ahora seguir preparando el próximo partido Sí, por segundo año consecutivo en Antarrete Sí, gracias a Dios el profe me dio la confianza, la institución de volver a estar acá así que a dejar representar la camiseta de la mejor manera Un primer tiempo fantástico Sí, la verdad que jugamos un poco con bronca como te decía por la fecha anterior así que salimos con todo se nos abrió el arco rápido, sufrimos bastante pero lo pudimos ganar, segundo tiempo, sobre todo Un partido especial para vos, por lo que significa haber enfrentado independientes marcar los goles Sí, 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 jugué bastante años ahí, un club formador Sí, podría ser especial, pero lo más importante es que el equipo haya ganado así que estoy bastante contento por eso ¿Cuál es el comentario de la gente? Eh... sale Bochace de atrás, rebota mi compañero Carlos y de ahí me queda de frente, de fuera del área es el primero y después el compañero Varela ¿De fuera del área? Sí, eh... después el compañero Varela de bordo por la orilla y se cierra el segundo palo y ahí ingreso solo ¿Con todo el arco dispuesto? Sí, dispuesto ¿Saludos para quién? Para mi vieja y mi hermano, que siempre me banca, me hace el apoyo así que para ella le dedico Muchas gracias, eh No, gracias Estamos con Mariela también Hola Gallo, buenas tardes Es importante los hermanos hoy, titulares Sí, Gallo, sí, partido duro, partido duro pero gracias a Dios se nos dio el triunfo, ¿no? Bueno, te tocó jugar en otro club, pero con los mismos colores Sí, la verdad que sí y aquí estamos para dar batalla, Gallo ¿Qué te pareció el partido? Estuvo lindo el partido El chico tiene un buen plantel de Alta Rioja, ¿no? Estoy agradecido, me dieron la confianza, salir titular y estoy agradecido por eso, por la confianza de haber llegado yo al club y que me den la confianza Aparte, un primer tiempo movido, con muchos goles Sí, partido movido, estuvo muy lindo ¿Cómo fue el gol? ¿Cómo está la gente? Y fue una jugada aquí, le quedo a mi hermano Gustavo y él engancha y yo voy entrando por atrás y me la tira por atrás y justo vengo y de cabeza Bueno, queda todo el festejo en familia también Sí, en familia Bueno, ¿saludos para quién? Y para mi familia ahí, para la hinchada, que bueno Mucha gente, mucha familia Sí, y para el club, que me da la confianza Qué bueno que los hermanos sigan jugando Bueno, ahora en el club a la Alta Rioja y sobre todo en Primera División Sí, muy hermoso, lindo Venimos a competir, así que bueno Estamos para seguir trabajando ¿Saludos para quién? Para mi mamá, mi papá, que siempre me apoyan y para la familia siempre, para Dios ¡Gracias! ¡Gracias, eh! ¡Vamos!